Por lo tanto, el Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Puerto General San Martín sanciona la siguiente declaración que lleva el número 19 barra 18. Declarase de interés municipal el Día del Trabajador Aceitero, como así también las distintas actividades que llevar adelante el SOEA. Comuníquese, publiquese y archívese. Sala de Sesiones del Consejo Municipal de Puerto San Martín, fechado el 25 de octubre de este año, presentado por los concejales Luciano Mandón y Jorge Ruhm, que hacen entrega de la declaración al Secretario General del SOEA, Pablo Reguera. Muchas gracias por proponer la relevancia de esta fiesta del trabajador aceitero, del compañero aceitero. Y enhorabuena que la Ciudad de Puerto San Martín reconozca el esfuerzo que hace diariamente todo el personal.